Bien, sí sabemos que tenemos que terminar el programa en dos minutos y quiero mostrarle esto. Miren, no saben lo que es esta maravilla que tengo en mis manos, Gonzalo Rojas, íntegra. Es toda la obra poética de este gran escritor chileno, Premio Cervantes, miren el tamaño del libro. La tengo en mi mesa de luz, es verdad, lo leo todo el tiempo, le comento algunos poemas a mi perro Chejo, Chejo por el escritor. Es extraordinario, realmente extraordinario. Muestro otro libro, el negro Fontana Rosa, que estuvo en nuestro programa, negro querido, ahí tenés Negar Todo y otros cuentos. Siempre leo al negro, es un placer. Y esto que es entrañable, esto es entrañable. Miguel Briante, Hombre en la orilla. O sea, justamente hoy, no sé por qué, me acordé que trabajábamos con Miguel en la revista Confirmado. Lo que enseñaba ese tipo para escribir, ¿no? Miraba una nota y decía, fíjate, esto lo podés cambiar así, así, y era perfecto. Miguel Briante, Hombre en la orilla, serie del recién venido. La colección dirigida por Ricardo Piglia. Bienvenido, realmente leer a Briante es un gusto. Habla de un pueblo en la provincia de Buenos Aires, de estos relatos. Y leí dos relatos, me falta leer uno porque no hice tiempo. Pero esos dos relatos que leí, es como estar adentro del pueblo con una prosa absolutamente particular. A mí me hace acordar mucho a Juan Rulfo, Juan Rulfo de Ya no Llamas, obviamente, de Pedro Páramo. Pero Miguel, qué talento de Miguel. Más libros. Humor, humor, rompe, paga. Mont, qué bueno que es esto. No se imaginan cómo me divierto yo con estos libros que me envían. Gracias por enviármelos. Acá tenemos otro, Gustavo Sala, Bife Angosto. También tiene que ver con el humor. Y un libro hermosísimo y entrañable. Son libros de autor. ¿Se acuerdan que en el programa estuvieron las chicas de la feria de libros de autor? Esto es de Marcelo Broski, Tiempo de Árbol. Marcelo Broski ha trabajado mucho, mucho el tema de la pérdida, el tema de la dictadura. Yo era amigo de Fernando Broski, jugamos al ping-pong en caballito con él cuando éramos muy, muy jóvenes. Fernando lo mató la dictadura y siempre me queda eso, me queda el rostro de Fernando. Lo tengo siempre conmigo. Un amigo, Fernando Broski, Marcelo Broski, en algún punto, nunca lo charlé con él, pero ha dedicado su vida a este tipo de reflexiones, de ensayos fotográficos. Es un artista plástico notable, premiado internacionalmente. Así que gracias, Marcelo, por enviarme el libro a través de Carolina Alfonso. Muchas, pero muchas gracias. Se terminó el programa. Nos reencontramos, por supuesto, en siete días en la televisión pública. ¿Dónde? Si no, yo ahora me tengo que ir a pasear el perro. Chao.